Siéntate, siéntate como antes, ven, no quieres, siéntate, ven, toma, ahí, mira, te voy a dar incluso fuerza, mira, pon la mano, mira, toma, siéntate, 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 toma, no, siéntate, siéntate. Rosendo, si, di que si, a quien no le gustaría las salchichas, siéntate, siéntate, ya está pendiente del otro, siéntate, mira, mira, rosendo, si, 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 si.